Música Loco, sabes solo imaginar Pues tu mente presa está Condenada a la tierra No supiste controlar Toda aquella libertad Y es la triste realidad Y a un tirano tú te entregas Loco, grita y solo has de pagar Para ti no habrá piedad Pues de ti nada te esperas Eres solo un malestar Para nuestra sociedad Y se aproxima a tu final En tu propia enredadera No habrá piedad Vendió su libertad Debió vender lo más querido Vendió su propia libertad Su libertad No habrá piedad Vendió su libertad Para nuestra sociedad Tú eres solo un malestar Un malestar No habrá piedad Vendió su libertad Loco, si no te puedes controlar Loco, a la deriva tú te irás No habrá piedad Vendió su libertad Vas perdido entre tinieblas Triste y solo has de pagar No habrá piedad Vendió su libertad Vas por el mundo ya sin rumbo Y se aproxima a tu final Y no habrá piedad No habrá piedad Vendió su libertad Vendió su libertad No habrá piedad en Dios su libertad Como pajarillo engañado a una jaula entrarás confiando que podrás escapar No habrá piedad en Dios su libertad Hay desolencia cortada y al mundo no aporta nada No habrá piedad en Dios su libertad No habrá piedad en Dios su libertad Sabes que de ti no vas a esperar, vas a morir ayer tu propia en verdadera y que pena No habrá piedad en Dios su libertad 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 No habrá piedad en Dios su libertad